La Escuela Argentina de Doblaje cerró sus puertas para preservar la salud de nuestros alumnos y nuestro equipo de trabajo. Pensando que esta semana nos reencontraríamos y volveríamos a darle voz a esas imágenes que nos estaban esperando tan ansiosas. Pero el coronavirus persiste y se prolongó la cuarentena. Queremos cuidarnos y cuidarlos. Es lo único que nos dejó claro esta pandemia. Sepan que los tenemos presentes en cada momento. Que hemos pensado alternativas digitales, pero necesitamos estar juntos, mirarnos a los ojos. Reírnos de nuestros errores. Luchar contra esas heces aspiradas. De las Y mal pronunciadas y todo lo que sabemos que nos une cada día en cada clase. Así que decidimos seguir esperando para que la magia nos ilumine de nuevo. Los micrófonos seguirán fríos un poco más. Las sillas vacías. Los personajes descansando y la cafetera apagada. Pero queremos que estén seguros de que las clases perdidas las vamos a recuperar. Y que el programa se cumplirá por completo. Falta poco chicos, muy poco para que pongamos play y podamos disfrutar de nuestra pasión por el doblaje. Quedémonos en casa. Gracias. 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 Gracias.